Soy Ricardo Trujillo, oftalmólogo de la clínica de oftalmología San Diego. Hoy les voy a hablar acerca de las cataratas, las causas de ellas, por qué se producen las famosas cataratas y el tratamiento que hay para solucionar este problema. Resulta que dentro del ojo tenemos un lente natural, el cual se opacifica con el transcurso de los años y evita que la luz llegue de una manera clara a la retina, por lo cual empezamos a ver borroso. Las cataratas serían entonces la opacificación del lente natural del ojo. Normalmente debe ser transparente. Ese lente se va opacificando de muchas maneras. Por ejemplo, se pone amarillo, se puede poner blanco o se puede poner blanco del todo, lo cual haría que la luz no entre directo al ojo y llegue a la retina. Las cataratas son producidas principalmente como un trastorno que va llegando con los años, pero hay algunos factores que predisponen a la aparición de estas. En este caso, lo más importante sería la edad. Segundo, los antecedentes familiares. También sería importante las personas que sufren de diabetes, que usan medicamentos que tengan cortisona o hayan recibido algún trauma o golpe en el ojo. La solución para mejorar las cataratas es por una vía quirúrgica, o sea, cirugía. Con la cirugía se colocan distintos lentes intraoculares para solucionar ese problema. El lente intraocular sería más o menos así, el lente iría en la parte que sigue reemplazando el cristalino, que es el lente natural que se ha opacificado, y hay diferentes clases de lentes intraoculares. Lentes monofocales, que solo servirían para ver a la distancia y se necesitarían gafas para la lectura. O también existen lentes multivocales, que tienen un diseño con unos anillos que pudieran servir para ver de lejos y de cerca sin la necesidad de gafas. Es muy importante en el posoperatorio de catarata tener muchos cuidados, como no meterse a una piscina, no rascarse los ojos, las mujeres no usar maquillaje, y de esta manera tener una recuperación satisfactoria de la visión, siempre y cuando no existan otras enfermedades que comprometan la visión en los ojos. ¡Gracias!